Ese soy yo exactamente Monstruito ¿Y qué nuevo disco tienen? ¡Oh! Tomo mi auto y voy a... a cenar Llévanos No Yo quiero ir, llévanos, por favor No Vamos, Stiles, ¡é bueno! ¡Invícanos! Quiero sentarme ¡Gállate! ¿Y qué hay del otro Michael? ¿Nos llevará? Sí, definitivamente ¡Grandioso! ¡Nos vemos! Soy Moltar No tengo más líneas ¿Qué hago? Tengo tanta hambre que veo alucinaciones ¿Puedo salir del salón de clases, señorita Stegler? Quiero irme a casa, señorita Stegler Yo también quiero irme, señorita Stegler Zorak, ¿dónde está tu sobrino? ¿Quién? Ah, me lo comí ¡Eso es una salvajada! Ah, ¿quedó algo? No Extrañaré al pequeño Diabrillo Recordemos un poco cómo nos divertíamos con nuestro amiguito tan especial Raymond Raymond Un amigo muy especial ¡Ese es un butetro del señor Kjart! ¡Se ha gustado! ¡Ese es un butetro del señor Kjart! Creo que debe llamar a la enfermera, señorita Stakeler.